59 mil personas con discapacidad a nivel nacional se beneficiaron de manera directa con el bono de 250 bolivianos, cantidad de beneficiarios que se prevé incrementar para el próximo año. Por ello, tras una reunión, el sector en Cochabamba determinó respaldar el binomio Evo Álvaro en las elecciones generales del 2019. Hemos determinado a todos los dirigentes a nivel departamental de los 47 municipios y 16 provincias del departamento de Cochabamba de dar este respaldo, digamos, el apoyo de Inovio Evo Morales y García Lineras, ¿no? Que realmente para su nueva repostulación. Y eso lo estamos haciendo públicamente. Rodríguez señaló que de entrar otro partido al gobierno se pone en riesgo el bono y otros beneficios logrados para el sector en los últimos años. Posiblemente se ponga en riesgo, por ejemplo, nuestra ley de inserción laboral para personas con discapacidad, si bien no se ha avanzado el 100%, esperemos que al año se cumplan todas las elecciones públicas y privadas para los hermanos con discapacidad. Hemos empezado con capacitaciones, con unos cursos cortos de 5 o 6 meses. Estamos con el proyecto de vivienda, estamos con el proyecto de, por ejemplo, recién nomás hemos presentado una ley de accesibilidad universal que está en la Asamblea Legislativa y esperemos que de manera inmediata sea sancionada esta ley para que realmente todos los gobiernos municipales y departamentales puedan cumplir esta normativa. En este entendido, el sector prepara una concentración con todos sus afiliados para el 14 de enero en la Plaza 14 de Septiembre.